Buenas noches, en principio, ¿no? Y agradecerles por la invitación que hicieron hacia mi persona, ¿no? Y sí, evidentemente es algo increíble lo que ha pasado desde el día de ayer. Estamos así sorprendidos, ¿no? Y quizás a cualquiera le hubiera pasado. Si nosotros hubiéramos pasado de largo, la persona de atrás hubiera sido la que hubiera encontrado el mundo de dinero, ¿no? Entonces, estaba ahí y... ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor, los detalles. Como cualquier niño lo ha levantado por curiosidad en su inocencia, ¿no? Eso, eso, como lo veíamos en imágenes, Anita. Si veíamos, las cámaras de seguridad grabaron ese momento. La pequeñita estaba caminando, estaba feliz y inmediatamente de este paquete lo levantó. ¿Qué es lo que tú pensaste en ese momento cuando abriste ese paquete y viste esa cantidad de dinero? Yo me asusté. En principio me asusté. Dije, no, esto no es que venga así por así. Bueno, dije, debe ser una bendición de Dios. Me alegré por una parte, ¿no? Como cualquier persona. Claro. Me alegré, dije, Diosito, me estás bendiciendo, realmente me estás bendiciendo, papito Dios. Pero después me dormí tranquila, descansé al día siguiente y por 10 de la mañana veo en el Facebook y veo que tiene dueño. Entonces, no, pues hay que devolverlo al señor. Vi el video completo, vi cómo se le derramó del bolsillo, porque a veces hay que desconfiar, ¿no? A ver, hay mucha gente charlatana y muy estrupulosa que se manifiesta con este tipo de cosas. Claro. Pero vi el video completo del señor, vi su honestidad, realmente vi que estaba desesperado y inmediatamente me contacté con él. Qué bien. Y bien súper, me puse en contacto con el señor y no, pues le dije, señor, por favor, reunámonos, yo quisiera devolverle, sé que necesita el dinero, sé que es para un tratamiento de salud. Ajá. Pero no, yo le dije, no, señor, no, desconfíe, yo voy a estar ahí, entonces lo único que quiero es devolverle lo que le corresponde. Ahora, Anita, vamos a ser honestas en esto, por favor, sin ánimo de molestarte, de incomodarte, de incomodar a nadie, porque normalmente cuando tú encuentras, uno encuentra dinero. ¿Qué te dicen los demás? Qué suerte que has tenido, ahora vas a poder emplear este dinero en lo que sea. Alguien en la familia les dijo, no devuelvan. ¿Alguien en la familia les aconsejó no devolver? No, en principio yo, a ver, con las personas con más confianza son mis papás, ¿no? Claro. Entonces, si mi papá hubiera sabido que era de esa persona, porque no sabíamos de quién era, ¿no? Claro. No vimos los medios, no nos fijamos ni las redes ayer, entonces todo tranquilo, pero si mi papá o mi mamá hubieran sabido de quién era, obviamente me hubieran aconsejado de que haga lo correcto, lo correcto, porque no se puede estar así, no se puede dormir tranquilo, no se puede ni siquiera caminar tranquilo, no teniendo la cabeza que sabes de quién es, sabes que esa es una persona que está buscando, y tú te vas a quedar con algo que no es tuyo. No corresponde, la vida da vueltas, la vida da muchas vueltas, y un día te puede pasar eso a ti, te puede pasar eso a ti, y no quisiéramos, ¿no?, que te hagan lo mismo, más al contrario, quisiéramos que actúen de buena fe. Claro. No se puede confiar mucho en la gente, pero sin embargo, hay todavía personas en las que, quizás, quizás la humanidad ha cambiado tanto, ¿no? Quisiera por darnos ese ejemplo, por favor. Debemos mantener la fe. Así es, debemos mantener la fe. Cuéntanos ahora el momento del encuentro ya con Iván, el momento de entregar el dinero, cuéntanos cuál fue su reacción, qué es lo que te dijo, y qué es lo que tú sentiste también después de entregarle esos cinco mil dólares. Ah, con don Iván, cuando nos encontramos, en ese momento yo sentí una paz total, porque yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, mi conciencia, todo está tranquilo a momento, y agradezco a Dios, ¿no?, por la prueba que me ha puesto, porque quizás no ha sido tanto así, yo pensé que era una bendición, como le dije más antes, ¿no? Sí, sí, como todos. Al encontrar una sedejante cantidad, dije, guau. En la vida hay pérdidas, hay ganancias, simplemente digo, Dios, me ha puesto una prueba. En el momento en que me he encontrado con don Iván, me he sentido en paz, al devolverle el dinero, al poderle entregar algo que era suyo, y sabía que eso lo iba a utilizar para un bien, ¿no? Claro. Y es dinero bien ganado, porque uno sabe cuando trabajas, tú sabes cómo es ganarse peso a peso, ¿no? Ahora, Anita Germán te pregunta, no sé si viene al caso, pero bueno, voy a respetar lo que dice Germán. Bueno, te pregunto si te ha dado alguna recompensa. Sí, pues, le dio recompensa el señor, pero yo no lo quería aceptar. La única recompensa que espero siempre es de arriba, de Diosito. Mientras no nos falte salud, vamos a estar muy bien, digo.